Que nos hable sobre la problemática que pasó hoy aquí en las elecciones de Lampa, aquí en el colegio de agrónomos, en el local. Nosotros estábamos aquí convocados todos los agrónomos del PLD, amigos y simpatizantes, para elegir los candidatos de la corriente unidad gremial. Es una asistencia masiva, como nunca había sido, más de 300 agrónomos, pero también trajeron muchos que no eran agrónomos. Trajeron tres guaguas a la parte adversaria a nosotros, llena de muchachos que no son agrónomos, que son estudiantes, y no están inscritos en los gremios. Entonces, ellos trataron de todas maneras, porque sabían que estaban perdidos, de boicotear el proceso y así lo hicieron. No pudimos hacer las elecciones de los candidatos, porque los compañeros, contrario a nosotros, otaculizaron el proceso de todas maneras. Esos son los compañeros Antonio Salcedo y Franchi Ramírez, básicamente, encabezados por el compañero Pedro Flete, y los demás funcionarios. Es Fresanto, que se prestó a traer muchachos para boicotear este proceso.